En CDRAS hemos viajado a Madrid para conocer de primera mano el nuevo Cupra Borg y Vos, un eléctrico con carácter deportivo que está dando mucho que hablar. Seguimos con electrificación, ya que también conocemos el nuevo Toyota Corolla Electric Hybrid. Nuestro equipo de pruebas continúa testando vehículos eléctricos y en esta ocasión le toca al Mercedes-Benz EQS y al Lexus NX450H. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!